Para mi fiesta mexicana hice esta carreta con dulces adornada especialmente con materiales de fantasías Miguel y como ahora estoy un poco lejos de una tienda, los pedí por internet Primero hay que pintar la carreta con los colores de la bandera Verde, blanco y rojo Aquí puedes ver como pinté las ruedas y así me quedó Recorta dos piezas de foam, una de 21 centímetros y medio por 10 y la otra de 22 por 10 centímetros De esta manera caben perfectamente dentro de la carreta Toma tres tamos de tela decorativa de unos 15 centímetros por 40 de los tres colores Pon la pieza grande de foam encima de la otra y pégalas Forra el centro con la tela decorativa blanca Luego un extremo con el verde Y el otro extremo con la tela roja Aplica silicón en la parte inferior y mételo dentro de la carreta Toma otras seis piezas de tela, dos de cada color De 15 por 24 centímetros También toma seis segmentos de alambre de unos 10 centímetros Vamos a plizar cada pieza de tela en forma sesgada como lo estoy haciendo Amarra la pieza por el centro con el alambre Haz lo mismo con las demás piezas de tela Clava en el foam usando el alambre estas piezas de tela según su color Aplica silicón en el palito del reguilete y enrolla el listón verde como lo estoy haciendo Junto a este enrolla el listón blanco y después el rojo como lo estoy haciendo Dejando un margen de un centímetro Haz lo mismo con los otros dos reguiletes Haz un orificio en cada segmento del foam Inserta los reguiletes en el foam dentro de la carreta según su color Coloca un tramo de palito dentro del hueco del palo de cada paleta Ahora inserta las paletas en el foam dentro de la carreta y listo Ya quedó la carreta para la noche mexicana ¡Que te diviertas! Compra tus materiales en las tiendas de Fantasías Miguel Hay sucursales en México DF, Estado de México, Guadalajara, León Guanajuato, Monterrey, Puebla, Querétaro y Mérida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!